Giralda Brás es una asociación cultural entregada a la música. Nacía hace ocho años, cuando sus integrantes, jóvenes alumnos del conservatorio, se unieron para crear un grupo de cámara. Ahora llevan su música allá donde les requieren. Es una asociación cultural de música y fue creada hace unos ocho años. Con el fin estábamos estudiando todo en el conservatorio y surgió la idea de montar un grupo de cámara, que es un grupo más reducido. Podemos tocar todo tipo de música y a raíz de ahí empezamos probando, ensayando, tocando, hasta que nos hicimos asociación y al hacer asociación ya podemos tener contratos un poquito más profesionales. Estamos con la Junta de Andalucía, en Sevilla algunas veces tocamos las noces en blanco. En fin, es un grupo que se está consolidando poco a poco. Giralda Brás consigue en sus intervenciones que cada uno de los instrumentos que los conforman tenga una función muy concreta y cumpla con el objetivo de emocionar al espectador. Además se atreven con un amplio abanico de géneros musicales que adaptan al estilo que ya les identifica. Quinteto de viento metal, son dos trompetas, un trombón, una tuba y una trompa. Al tener la familia completa de los instrumentos de viento metal es un grupo muy sólido porque cada instrumento hace su función y al hacerse su función y la trompeta hace la melodía, la tuba acompaña y demás, se pueden hacer arreglos muy bonitos y muy fáciles de tocar porque es un grupo muy llamativo. Los Palacios y Villafranca tienen mañana 9 de julio una muy buena oportunidad de disfrutar con Giralda Brás. Será en la Plaza de España a partir de las 8 y media de la tarde y en el marco de la programación cultural Este Verano Me Quedo Contigo, diseñada por la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento Palaciego. Será un recital que les hará recorrer gran parte de la zona centro de la localidad, partiendo desde la puerta de Moapelo para hacer parada en la Plaza de España y terminar al final de la calle Blas Infante. La programación que está organizada para el día 9 de julio, para el jueves, para mañana, la función es tocar en la calle, en la Plaza de España hasta el Mirata y vamos a tocar los diferentes puntos, unos puntos concretos donde estamos estipulados, en la puerta del Moapelo, tocaremos también por la Ijonenca, terminando el Mirata y más o menos nos vamos a adaptar un poquito al público que tengamos. Está claro que en el Moapelo seguramente haya un público que no le guste la música, que por ejemplo puede haber en la Ijonenca, por el tema de que haya más niños, entonces si empezamos en el Moapelo tocaremos un repertorio más jazzístico, más música que pueda gustar más a ese entorno, cuando lleguemos por la zona donde estén los parques o donde estén las heladerías tocaremos temas Disney y terminaremos también metiendo música clásica para ver las posibilidades que tiene nuestro quinteto, de hacer todo tipo de música. La última parte de este repertorio variado y dirigido a diferentes públicos tendrá lugar junto a la Cafetería Mirata, donde Giralda Brás realizará varios temas conocidos para incitar también a la participación de los espectadores. Terminamos el Mirata y ahí terminaremos con, tenemos siempre que hacemos unos conciertos, tenemos como unas últimas tres piezas que la tocamos siempre de memoria haciendo un pequeño teatro y el público participa con nosotros y seguramente terminemos con esas tres piezas que son muy conocidas. Es un mes ley de música clásica, otro mes ley del compositor es Nimo Ricone, que hace dos días falleció el hombre y terminamos con una canción de los Beatles y como ya te he dicho que el público participa con nosotros. El presidente de Giralda Brás, Marco Antonio Triguero, se ha mostrado ilusionado ante este compromiso inmediato y más aún por ser el arte y la cultura sectores de los más perjudicados por la pandemia. El Ayuntamiento siempre que hace algo de este estilo, donde hay música callejera o música que se pueda montar en un escenario en la calle para mucho público y muy diferente, siempre ha contado con nosotros, hemos tocado también en Navidades y la verdad que está muy bien y sobre todo los tiempos que corre, con el tema de la pandemia y demás, los músicos estamos muy afectados la verdad porque todos los conciertos que teníamos, todas las cosas durante tres meses han estado prácticamente nulas y la verdad que esta iniciativa viene muy bien, tanto para la gente que no está acostumbrada a escuchar tipo de música que no se suele ver en la tele o tiene que ir a un teatro y acercarlo tanto al público está bastante bien la iniciativa.